Para iniciar este vídeo les hago una pregunta, ¿el 2020 será el inicio de un nuevo orden mundial? ¿El COVID-19 es el comienzo de los planes de las élites mundiales para con el mundo? ¿Muchas de las hipótesis o conocidas teorías conspirativas salieron verdaderas? ¿Será que faltan muchos eventos que no alcanzamos a imaginar qué magnitud van a tener en la Tierra y aún no lo hemos visto? ¿Saben qué son los Illuminati? Bueno, comencemos con el derecho. Los Illuminati tienen muchos significados, algunos los llaman que es el gobierno oculto, pero en base a nuestras investigaciones hemos obtenido la mejor información. Todo parece indicar de que se trata de una secta secreta creada en el año de 1776, siendo integrada por cinco personales más poderosas del mundo, ganando muchos adeptos de gente con mucho dinero. Tanto que para 1782 ya eran más de 500 personas quienes integraban entre banqueros, poetas, periodistas, políticos, médicos y mucho más este grupo. Sin embargo, cuenta esta historia que la información de la secta de los Illuminati llegó a oído de los monarcas, quienes decidieron emprender una persecución en contra de ellos, teniendo como argumento la afirmación de que ellos conspiraban para derrocar el gobierno. La caza hacia el grupo de los Illuminati fue muy fuerte y solo unos pocos se salvaron y decidieron migrar de Alemania hacia los Estados Unidos, donde precisamente volvieron a refundar el grupo, haciendo nuevamente el lanzamiento de la secta Illuminati. Se cree que desde ese momento y con el beneplácito de los norteamericanos, los conocidos Illuminati comenzaron a infiltrarse en todas las esferas del mundo y todos los ámbitos para controlar a la población mundial. ¿Cospiración? ¿Verdad? Nadie hasta el momento ha mostrado las pruebas de que este grupo controle el mundo, pero sí hay certeza de que personas con mucho poder económico están implicadas en muchas cosas que están sucediendo actualmente. Y de este grupo se desprenden otros grupos adscritos a la élite que lideran en varias partes del mundo, como es el caso del enigmático grupo Bilderberg. Según informaciones verídicas, este grupo reúne a más de 150 personas a nivel mundial, entre los que se cuentan empresarios y políticos, todos con un poderío realmente inimaginable para nosotros. Según ellos, abordan temas esenciales como políticos y económicos. Más sin embargo, jamás se ha revelado verdaderamente cuáles son los temas centrales de estos foros, pues no se conoce caso alguno de persona o medio influyente que haya revelado esta información clasificada, tomando fuerza que verdaderamente el grupo Bilderberg es el verdadero grupo élite que gobierna al mundo luego de que finalizara el segundo conflicto mundial. Analizando textos, historias e indagando informaciones relevantes en la red, encontramos de manera exclusiva un grupo que se llama el Bohemian Group. Este sería un grupo que desde 1942 se reúnen en un campo abierto en los Estados Unidos, exactamente en el estado de California. Allí los más poderosos de la tierra se reúnen para supuestamente descansar y olvidarse de los problemas cotidianos de la humanidad. Lo más curioso de este clan es que solo pueden ingresar hombres, las mujeres no tienen acceso, sean familiares o no. Y estos son hombres millonarios con cierta y determinada afinidad política, de hecho, un dato sumamente confidencial, al parecer, uno de estos grupos habría determinado la eliminación de John F. Kennedy en los Estados Unidos, así como de Martin Luther King, de Marilyn Monroe, entre otras personalidades que no eran adeptos a estos grupos. Y como si fuera poco, muchos aseguran que el COVID-19 fue una colaboración entre todos los que integran la élite y las grandes empresas farmacéuticas en el planeta. Según esta teoría, el COVID fue creado con el fin de reducir la población en el mundo, sino que también es un método que va dirigido a crear caos económico y desestabilización en los países a nivel económico y políticamente para crear un nuevo orden en el mundo. Y esto se hace basado en el control de la salud y el avance de la ciencia. Esto no es nada nuevo, pues hay que tener en cuenta que ya existen las teorías conspiracionales de las farmacéuticas de que ya tienen la cura para muchas patologías y las esconden para que los pacientes en el mundo gasten cantidades exorbitantes en tratamientos de poca efectividad de curación, pero muy esperanzadores. Tácitamente, un mercado farmacéutico que sobrevive con el dolor y la eliminación de vidas en teorías conspirativas. Pero acá vienen datos más interesantes. Preste mucha atención a este dato. En 1982 se ha creado un juego de mesa llamado Illuminati y fue creado por Steve Jackson. Este juego tenía algo muy particular, pues su temática era sobre cartas que tenían como objetivo implantar un nuevo orden mundial. Muchos recuerdan este juego? No pasó desapercibido en su tiempo. Tanto que los servicios secretos de los Estados Unidos en 1990 irrumpieron en las oficinas del creador del Illuminati. Parecer un hacker estaba violando asuntos de seguridad nacional. Este juego se volvió tan popular que se dice por muchos analistas y conspiradores que Steve Jackson habría tenido acceso a información privilegiada de las grandes élites y sus planes para el establecimiento del nuevo orden mundial. Planes que muy sagazmente plasmó en su juego de mesa Illuminati. Pues bien, esas cartas se pueden observar con precisión algunos eventos que sorpresivamente fueron sucediendo en la vida real. Por ejemplo, la caída de las torres, la arremetida contra el World Trade Center y lo sucedido en el Pentágono, incluso lo más escalofriante, es que en estas cartas hay unas acciones dedicadas a posibles pandemias y de cómo estos grupos tendrían la responsabilidad de crearlas y darle su curación para a sí misma, dominar mucho más a la población mundial. Algo muy curioso dentro del juego es que la carta Sector for Disease Control habla de la expansión de la pandemia y muchos la relacionan con el actual COVID-19. Incluso hay una carta que se llama la cuarentena y que coincidencia, creo que la explicación ya la estamos viviendo todos actualmente. Si seguimos escudriñando, las predicciones del juego Illuminati nos van a dejar con la boca abierta y una de las cartas predice el fin del dinero en efectivo, algo que ya no suena tan descabellado, pues si miramos a nivel internacional, ya muchas empresas e incluso países manejarán dinero electrónico. Si Jinping sale a la vanguardia de los países por ser la primera nación de utilizar el dinero digital respaldado por un gobierno estatal. Si han podido observar, el dinero se ha reducido bastante en esta época de cuarentena, ya que por sanidad las tarjetas bancarias predominaron en las compras, pero si analizan, eso es lo de menos. El dinero se puede sustituir sin ningún problema y más ahora existen muchas aplicaciones bancarias y de inversión. Por ejemplo, analicemos, Amazon es actualmente la gran gigante de las ventas en internet y ya no necesitas ir a un supermercado o centro comercial para comprar porque todo ya está en línea. No estamos soñando ni estamos tan lejos de la realidad. En otra carta de este juego Illuminati, Clipper Chip of Passive Life, descubre perfectamente el acceso a todos los datos y conversaciones de las personas en el mundo. Actualmente las élites saben todo de ti, pues esto lo logran a través del uso que le damos a las redes sociales. Ellos saben cuáles son tus gustos, qué no te gusta, dónde vives, en qué lugares frecuentas, saben cuál es todo el perfil psicológico y mucho más. Las élites pueden escuchar tus llamadas con aparatos, concretamente tu vida no es privada para ninguna élite mundial. Pero si esto te sorprendió, este dato es más fuerte. Es otra carta en donde se da a conocer la reducción de la población mundial. Coincidencia, ¿no? Estamos en una reducción de la población con la pandemia del COVID-19. A esto le vamos a añadir la información de la carta en donde se da a conocer una serie de eventos combinados de una magnitud que nadie en el mundo lo espera. Esto es una crisis detrás de otra crisis mundial. En esta carta se pueden visibilizar muchos eventos sobrenaturales como los tsunamis, la caída de meteoritos, entre otros. Incluso un tercer conflicto mundial a gran escala. Eventos que únicamente ayudarían a las élites a controlar el mundo. Eso sí, aquellos que se opongan al nuevo orden mundial simplemente van a ser eliminados y pasados a una nueva vida. Atención porque en una de las cartas ponen en advertencia a los jugadores y todo apunta a que se fraguaría la eliminación del presidente de los Estados Unidos en el 2020 y estamos hablando de Donald Trump. ¿Tú qué opinas? Esto coincide con la posición de Donald Trump en contra del gigante asiático y la OMS que son quienes aparentemente están al frente del manejo de la pandemia del COVID-19 y el freno de la ayuda de los Estados Unidos para la prevención del COP y el pulso de las acusaciones de Donald Trump en contra de Xi Jinping. En otras cartas del juego vaticinan lo que sería el innegable contacto con seres de otros planetas y muy curioso que durante la cuarentena los avistamientos se hayan maximizado en todo el mundo. Ni qué decir de la confirmación de los fenómenos ovnis por parte del Pentágono y la Marina de los Estados Unidos. Al final quien tenga el control es quien puede tener el nuevo orden mundial. David Rockefeller en una reunión con la Organización de las Naciones Unidas habría dicho que estamos al borde de un cambio y una transformación mundial. Lo único que necesitamos es una gran crisis y ellos aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Coincidencia? Es lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel del planeta. Aterrador y muy interesante ¿verdad? Estamos ante un nuevo orden mundial y al parecer las teorías de conspiración algunas han ido acertando. Lo único improbable es tiempo para volver a la normalidad todas las personas en el mundo. Por eso los invitamos amigos para que debajo de este video en la cajita de respuestas nos deje su comentario con respecto a estas afirmaciones que aparte de ser teorías conspirativas muchas se están convirtiendo en realidad. Por eso hace bien sin mirar a quien. Cuídate y te invitamos a que le des like a este video, a que lo compartas por las redes sociales y agradecerte por ese cariño tan inmenso y por apoyarnos. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita roja de notificaciones y nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias a todos por seguirnos.